PEGI 16 No han dominado la SIVA todavía. Es algo muy nuevo para ellos. Beacon Tyra ha estudiado los orígenes de la SIVA. Esto no termina con los señores de hierro. Hay muchos secretos por desviar. Los simbiontes no entienden el verdadero poder de la SIVA. En eso les llevas venta. El legado de los señores de hierro está a salvo. Es hora de pensar en el nuestro. La historia siempre está observándonos. La historia siempre está observando. Gracias.